¿Soy el único que piensa que desde que Rangu juega con Juan su contenido ha empeorado en cuanto a calidad? ¡Hostia, qué mal, ¿no? Desde que Rangu juega con Juan ¿Pero en qué sentido? En plan... ¿Lo que hago con Juan? ¿O todo en general por algún motivo, aunque no esté Juan? De verdad, cosa, llevo jugando con Juan como unos 4 años, o sea... Soy mierda desde hace mucho Es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Que desde como el segundo o tercer año de Rangu Ya empecé a oír el tema este de antes molabas más Y llevo unos 8 años Entonces yo no sé, ¿vale? Muchas gracias Cupido, somos guapos ahora Yo no sé si es que como al segundo o tercer año Era el puto dios del mundo Y desde entonces he estado descendiendo y descendiendo y descendiendo Y era tan bueno antes Que aún ahora estoy un nivel pasable ¿O qué coño pasa, tío? Porque es como que llevo siendo mejor antes toda la vida Tengo que ser la peor mierda ahora A nosotros nos gustas tú, gracias Al final no vi si es que antes era un dios y ahora soy una mierda Voy a subir un poco, a ver si alguien me respondió eso Es que, tío, eso es de lo que más te emparanoia como creador de contenido, ¿sabes? Cuando alguien te dice No, antes molabas y ahora no Porque tú a lo mejor Para mí es mejorado, quizás influya que te conozca desde hace solo dos años Pero es mi youtuber favorito, gracias Y me encantan tus nuevos vídeos Ah, es verdad, es verdad, es verdad Porque tú como creador muchas veces puedes tener esa sensación de Pues estoy en una buena temporada Pues estoy en una mala temporada Pues esto me gusta como me ha quedado Esto no me gusta como me ha quedado Pero en general creo que sueles tener una sensación de avance, ¿no? De, ah, mira, esto me sale mejor que antes Ah, soy más eficiente que antes en esto Ah, pero siempre que te llegas Antes molabas, ahora eres una mierda O sea, te quedas a lo... ¿En serio? O sea, estoy yendo a la dirección incorrecta Hay youtubers como juega Germán Que antes eran mejores y ahora ya no tanto Pero tú no cambiaste mucho Para mí mejoraste Siento que te salen chistes más rápido Y hay menos silencios incómodos Esa es la sensación que me da a mí A lo mejor ese es el problema Que hay gente a la que no le gustan Los chistes constantes O esas cosas, no sé Pero... Si te afecta que te recordemos que eres malo Eso sí, me pongo triste, tío Porque... Yo hago el vídeo y yo sé que soy malo Yo hago el vídeo y si me centro en que soy malo Ya no puedo pensar en nada más Que en que tengo que hacerlo bien Y no puedo hacerlo bien Entonces me siento peor Pero si consigo centrarme En intentar ser gracioso O intentar hacerlo entretenido Lo que sea Sale mejor Pero si yo entonces voy a los comentarios Y veo que lo único que importó del vídeo Fue que lo hice mal Digo, ah, pues entonces no sirvió de nada Lo de intentar lo otro Y me emparanoyo solo Con que tengo que jugar bien Lo cual no puedo hacer Así que es un bucle infinito En el que cada vez lo hago peor Y al final llega un punto En el que no me dan ganas De grabar la serie me quedo sin vídeos Y eso lo... Y si lo grabas sin ganas se nota Y eso es nada